Gobernador, bueno, se decretó la alerta roja por el tema del volcán, ¿por qué no nos comentó? Correcto, eso era un poco lo que queríamos informarles. El volcán Copahue, nosotros lo estamos monitoreando hace mucho tiempo, tanto Chile como Argentina, hace mucho tiempo que estamos en la alerta amarilla. Ustedes recuerdan el evento del mes de diciembre del año pasado, hubo un evento donde el volcán tuvo mucho vapor en una cantidad importante de metros de extensión y kilómetros de extensión, y lo hemos seguido monitoreando y en el día de la fecha, tanto Chile, a través del Ministerio del Interior, como la provincia de Neuquén, a través de su comité de defensa civil, hemos decidido una alerta roja con evacuación obligatoria. Nosotros hemos decidido la evacuación obligatoria de la localidad de Caviaue en forma preventiva. Esto a la luz de los informes geológicos que nos dan tanto los geólogos nuestros como los geólogos de Chile. En el interior del volcán hay eventos de micro sismos que han aumentado en un 300% el ritmo de los micro sismos que traían en todos estos días. Esto lo hemos venido registrando en las últimas 24 horas y existe la posibilidad en las próximas horas y dentro de un plazo de unas 72 horas, por supuesto dentro de lo que significa la ciencia geológica, que no puede ser de un rigor y de una precisión absoluta, de que pueda haber un evento eructivo donde pueda haber emisión de elementos piroclásticos y al mismo tiempo pueda haber algún derrame de lava viscosa. Por lo tanto, en Chile han decidido una evacuación en un radio de 25 kilómetros, están evacuando 2.000 personas. Nosotros estamos evacuando en la localidad de Caguayago, que está a 9 kilómetros del volcán, con 500 habitantes. Hace muchos días que venimos trabajando, preparando los centros de evacuación en Las Lajas y en Loncopué. En Las Lajas, en instalaciones del ejército argentino y en Loncopué, en el gimnasio de la localidad de Loncopué. Así que en este momento se está procediendo una evacuación ordenada, con participación de policía, gendarmería, defensa civil, bomberos, todo el sistema de salud pública, todo el sistema de desarrollo social. Repito, quiero trasladar mucha tranquilidad a la población. No hay una situación de drama ni de tragedia, sino que es una evacuación preventiva para evitar que el evento del volcán pueda traer consecuencias si no se toman las precauciones del caso. ¿Puedo hablar con Mance Goza en las últimas horas? Estamos en contacto con el intendente en todo momento. Le hemos transmitido también a la Presidenta de la Nación, al Ministro del Interior, al Jefe de Gabinete, la situación que vive la localidad de Caguayago. Y bueno, el intendente está al frente ahora de todo el proceso de evacuación, donde tenemos preparado ropa de cama, colchones, frazadas, comodidades, repito, tanto en Loncopué como en Las Lajas. Y estamos organizando todo el sistema, obviamente, de atención a toda esta población que va a ser evacuada. Nosotros calculamos, estimativamente, que de los 500 habitantes, aproximadamente unos 200 personas, o quizás entre 200 y 300 personas, puedan estar en centros de evacuación. El resto van a estar alojados en casas de familiares, vecinos, amigos, conocidos, en las localidades cercanas, incluso hasta en Neuquén Capital.